Ya estamos por acá a través de la estación que da vida radio vida 8 de la mañana con 30 minutos 8 con 30 hace rato les estaba comentando sobre qué opina usted al respecto de la frase en nuestro entorno y comunidades construyamos iglesia además de templo hoy se encuentra como cada martes nuestro buen amigo Jorge García director de México Partners in Community Internacional así que hola amigo muy buenos días cómo estás qué gusto tenerte en casa qué tal Jorge cómo estamos qué dices muy bien muy bien gracias a Dios pues contento siempre el hecho de poder escuchar respuestas escuchar lo que la gente piensa siempre es agradable y más tener la oportunidad de seguir inquietando eso eso de qué nos vas a hablar respecto a ver de qué se trata esto esta pregunta que la verdad es no es ni tan capciosa creo que es la realidad que siempre hemos escuchado así es yo creo que esto de nuestro entorno y comunidad construyamos iglesia además de templo me parece que viene a recordarnos la esencia de la iglesia no hace ocho días reflexionábamos acerca de que la iglesia es más que paredes y hablábamos de quiénes somos la iglesia quienes hacemos iglesia no me gustaría recordar que partners in community international mejor conocido como PC acompañamos a las iglesias a las instituciones a las personas que están interesadas en estos procesos de transformación y por eso me gustaría compartirte dos historias que parece me parece que pueden dar un poquito más de luz con respecto a esta frase quiero reiterar algo recordemos que para PC todo el trabajo que la iglesia realiza tiene un gran valor todo el trabajo que la iglesia hace para el reino de Dios nosotros siempre consideramos que tiene un gran valor simplemente la pregunta es si ese trabajo tendrá una perspectiva y verá a la persona completa es decir al ser humano como que además de espíritu también tiene un cuerpo tiene emociones tiene un alma y tiene un entorno que le que le rodea y cómo el evangelio puede impactar todo esto déjame contarte la primera historia hace ya algunos años PC fue invitado a trabajar en un en un proyecto un programa con las etnias no voy a decir obviamente las localidades porque no quiero como es una historia real no quisiera mantener la mayor discreción en esto no pero fue invitado a desarrollar un proceso de transformación ese trabajo y reactivar un trabajo que ya había estado había sido previamente empezado ese trabajo previo consistía en llevar jornadas médicas a ese lugar un lugar bastante complicado donde se hace cuatro horas en una cuatro por cuatro y demás no bilcierra y todo eso no y esta jornada médica se utilizaba como gancho para tener la posibilidad de compartir el evangelio ese trabajo se dejó de realizar tres años por algunas cuestiones y entonces después para esta nueva etapa donde se invita a trabajar se invita a una iglesia de la ciudad de esta de la ciudad de ese estado se invita y se involucra a la iglesia local de allá de la sierra un ministerio médico y a PC como asesor de ese trabajo para tener la oportunidad de desarrollar un proceso de transformación al iniciar la relación con las partes nos pudimos dar cuenta de que había un problema muy significativo en esa localidad el primer problema era bueno además de muchos más no pero el más palpable una carente higiene de la de las personas tienen agua no 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 tienen escasez de agua tienen agua pero no había higiene y estaba y estaba trayendo problemas gastrointestinales y obviamente lo que eso representa pues muertes prematuras también este los niños diarreas y además del gasto constante en este tipo de cosas pero además otra cosa peculiar el pueblito es muy pequeño yo creo que contará con escasas 400 300 personas y la mitad son casi el 90 por ciento de la población son familia y la mitad está peleada con la otra mitad la mitad es católica la mitad es evangelia y tienen problemas relacionales chismes peleas dimes y directas y todo eso no entonces PC la primera recomendación que hace dice necesitamos construir iglesia ok eso fue lo que nosotros dijimos este es un buen lugar para construir iglesia y empezar a atracar a través del evangelio estas áreas que estamos viendo que son de tan palpables en esta situación muy bien la iglesia local toma ministerio integral empieza a involucrarse en toda esta cuestión la iglesia me refiero a la iglesia de la ciudad con la finalidad de capacitar a la iglesia local y entonces toma ministerio integral pero se enfoca en construir el templo había un cuartito y ellos empezaron a construir el templo y se enfocaron a construir el templo después de construir el templo ok obviamente pues después se enseñaron a la gente a orar a leer la biblia a danzar pero ya la gente cristiana no y todo esto pero los otros problemas no habían desaparecido nosotros llegó el momento que dijimos bueno yo creo que hasta aquí llegó a la iglesia no creo que avance más entonces íbamos a decidir dejar el trabajo pero llegaron unos jóvenes que nunca habían tenido contacto con las iglesias evangélicas tienen una nueva perspectiva y ellos si empezaron además de enseñar a la gente a danzar a orar a leer la biblia y todo esto empezaron a hablarles acerca del evangelio cómo podía tener la posibilidad de sanar y empezaron a utilizar la frase manos limpias corazón puro manos limpias lavándose las manos el corazón puro obviamente con la gracia a través de la gracia y esa gracia iba a detonar en buenas en buenas relaciones empezaron a construir iglesia además de construir templo segundo según segunda historia en la ciudad llegaron hace algunos años unos amigos muy queridos por nosotros a la ciudad venían con una perspectiva de plantar una iglesia venían con la mejor capacitación venían con 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 algunos de los recursos con toda esta idea de tener una mega iglesia entonces lo que hacen es tener la posibilidad de rentar un lugar es el lugar obviamente empezó a demandar una buena música esa buena música la compra de instrumentos a los gastos de comprar sillas equipamientos en los gastos además de pues de servicios y demás no una carga financiera que poco a poco fue mellando la economía de los recursos que se tenían y entonces mis queridos amigos empezaron a utilizar sus tarjetas no pero yo llegó un momento en que ya no aguantaron más entonces ellos se acercaron a pis y buscando algunas respuestas tomaron ministerio integral y después de ministerio integral ellos le hicieron muchas preguntas a dios entonces ellos deciden no tener más más el templo y decidieron trabajar en grupos pequeños a través de un proceso que se llama sabios no en diferentes casas con diferentes temas y bueno para no hacerte el cuento largo ellos en muy pocos meses lograron sanar sus finanzas lograron tener una membresía casi al triple de la que tenían en el en el templo aumentaron la mala la madurez de las personas las personas empezaron a amar más y más dejaron de tener templo pero construyeron iglesia y yo quiero recordar que la iglesia es más que paredes que construyamos iglesia además de templos creo que es algo bien importante creo que de repente nos desviamos en esta parte me quedé pensando en el primer ejemplo donde llegaron e hicieron templo y después llegaron los muchachos a hacer iglesia cuando desde un inicio era la idea hacer iglesia y después hacer el templo no y muchas veces nos dejamos guiar por por lo primero vamos con la idea de si vamos a hacer iglesia pero se nos olvida que la iglesia somos nosotros llevando el ejemplo exacto haciendo la diferencia en este caso en la comunidad si el problema era que tenían problemas por la falta de higiene pues creo que hacen o hicieron una buena iglesia enseñando a lavarse las manos antes de comer después de ir al baño y con eso radicaste un grave problema y eso es hacer iglesia no amigo así es un programa que se está llevando en este momento no y efectivamente tenemos que recordar que la iglesia son las personas y construyamos iglesia no estoy desacreditando ni desvalorizando los templos pero creo que el templo es una herramienta no es un fin entonces que lo tengamos presente pero a fin de cuentas creo que lo sabemos creo que lo sabemos y lo decimos a lo mejor luego por porque conocemos la respuesta pero se nos olvida que podemos ser iglesia en la colonia cuando vas al banco cuando vas al supermercado cuando le llevas o compartes de tu comida a tus vecinos o a las personas que tú sabes que tienen escasos recursos se nos olvida que ahí en eso estamos haciendo iglesia no así es y quiero nada más elegiste podríamos no 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 somos no no podríamos somos y creo que lo tenemos que tener muy presente entonces construyamos iglesia construyamos a la gente invitamos en la gente el templo es un buen recurso pero repito no es el fin jorge cómo podríamos saber más al respecto cómo los encontramos en redes sociales si alguien quisiera a lo mejor si sabes que esto me interesó cómo puedo hacer que mis líderes aprendan un poquito más de esto escuchar a ver de qué se trata quiero saber más cómo podemos involucrarnos más y saber que es pisi pues pueden acceder a la página web es triple w punto pisi méxico punto com o bien a nuestro correo electrónico que lo voy a decir tal cual no es p y c y bueno es p y c internacional méxico arroba gmail punto punto com o a través de radio vida igual ustedes tienen nuestros datos y este y creo que nos pueden contactar tenemos ahí algunos recursos que pueden ayudar a acompañarlos para crear desarrollar afinar o poder perfeccionar procesos de transformación y me gustaría lanzar la siguiente pregunta para la siguiente semana el tema es la ayuda es más que regalar cosas y me gustaría que saber qué opinan esta pregunta la ayuda es un gancho o es una respuesta de la iglesia a un mundo quebrantado y por qué guau nos dejas realmente con el signo de interrogación lo vamos a subir esta pregunta a las redes sociales para que nuestra familia esté comentando y el próximo martes aquí esperamos tenerte amigo a las ocho treinta hora de hermosillo para que nos complementes esta pregunta se le vale muy amable que Dios te bendiga un abrazo Jorge bendiciones hasta luego y gracias a todos por su tiempo bendiciones esta es su casa nos vemos el próximo martes familia pues ya lo sabe que este con nosotros tenemos más música y más información con ustedes los dejo con danilo montero esta melodía titulada cuando la iglesia ora 8 con 42 tenemos acceso a todo el poder de nuestro Dios en la oración nos conectamos con todas las promesas de Dios solo en la oración